Y ando con la maña, siempre arriba en la montaña Y así seguirán mis hazañas, pa' la guerra nunca falla Con un buen bucanas me pegó una pirateada Estrampado voy pa' la playa y a una dama le pego una bailada Algo de la lavada, un buen viaje entre semanas Buenas vibras, buenas pisteadas, buenos ratos con camaradas Y una fiesta privada, con pura caricatura Puro personaje, agarramos las curas La gente se me arrima, que sin que ando jalando Que porque traigo un radio y los virus polarizados Razers en las montañas, embrechados con la plebada Unos ratos entre camaradas La música nunca falta, y una fiesta privada Con pura caricatura, pora personaje Y agarramos las curas, la gente se me arrima Que sin que ando jalando, que porque traigo un radio Y los virus polarizados La música nunca falta, y una fiesta privada Gracias.